El comentario del día 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 Recuerda que puedes escuchar esta y otras columnas de opinión en comentario del día.com, en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google o Amazon. Y por supuesto no se te olvide seguir a arroba comentario DD en Twitter, Instagram y Telegram y a arroba comentario del día en Facebook y YouTube.